Hola chicos, ¿cómo están hoy? Hoy voy a explicarles la guía de trabajo número 13, que tiene una fecha de vencimiento el lunes 5 de octubre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es responder, escribo cuál es mi platillo favorito costarricense que me gusta cocinar. Recordemos que no es necesario imprimir la guía, por lo tanto puedo buscar aquí algún espacio, puede ser aquí en la page 53, en la parte de abajo y respondo ese punto 2.1. Seguidamente voy a ver este video que está en este link, que se los estoy adjuntando también, sobre 15 verbos de cocina básicos. Es importante que vean el verbo para que puedan, perdón, I'm sorry, es importante que vean el video para que puedan entender los verbos. Muy bien, y después de eso también voy a ver el video de sopa negra, que está en este link que está acá. Voy a trabajar con las páginas, primeramente, 53 y 54, 5, 3 y 5, 4, que serían estos. Aquí tengo los cooking verbs, que serían meats, dice, chop, slice, grate, shred, fold, o de bocón, beat, simmer, boil, sauté. Muy bien, y en el video está más detallado para que puedan entender cada uno de estos verbos de cocina. Una vez que terminé de leer esta información y también ver el video, voy a ir a responder, asociar estas imágenes que tengo en la columna izquierda, en la columna A, con las definiciones de la columna B. Ok, escribimos aquí en el paréntesis el nombre, I'm sorry, el número que representa este cooking verb. Ok, por ejemplo, este sería chop, entonces el número 4 es el que voy a escribir aquí en este paréntesis. Muy bien, seguidamente, también veo el video de Costa Rican Black Bean Soup, de cómo prepararla, y voy a responder estas preguntas que están acá. ¿Cuánto ajo se necesita para preparar la sopanita? ¿Cuánta nuez moscada se necesita? ¿Cuál es el ingrediente que necesitamos cortar en trozos? Muy bien, aquí buscamos en los ingredientes cuál es el que tiene que estar chomped. Ok, luego dice, mention what ingredient you need to die. Die significa cortar en cuadritos, entonces cuál es de aquí el ingrediente que tengo que tener de esa manera. ¿Cuál es el ingrediente del cual necesitamos una cuchara grande? Y buscamos aquí cuál sería el que tiene una cuchara grande. Muy bien, eso sería todo para responder. No olvidemos que tenemos que responder. Aquí también están lo que significan las preguntas por aquello del orden. Que tenemos que responder las guías de autotrabajo. Autoevaluación, I'm sorry. Y no olvidemos también que tenemos que subir la tarea en la pestaña tareas. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy al grupo. Voy a ir, por ejemplo, al 5 o 6. Me voy al grupo. Voy al canal de inglés. Y ahí, en el canal de inglés, ya está la tarea número 13. ¿Ves? Si me voy un poquito arriba, aquí dice ya la tarea número 13. Si yo le doy ver tarea, pues entonces yo entro a la tarea. Ustedes entran a la tarea. Y así es como les va a salir. Aquí en la parte de abajo le sale adjuntar trabajo. Y en la parte de aquí de arriba le sale enviar. Eso sería para la guía de trabajo número 13. Thank you very much. Bye, bye.